Yo si me compraría las prendas, porque digo, bueno, si causa furor y choques, pues obvio, si te las ven, digo, claro que me las compraría, además están geniales, yo debo confesar que tengo varias. Bueno, yo pienso que, yo no tocaría que la que sea, creo que la mujer es algo digno de apreciar y creo que, no sé, para una mujer como un símbolo electoral creo que ya basta de eso, entonces pues mejor que lo mejoren.